La Comisión Episcopal de Comunicación Social y la Televisión Pública presentan El Ángeluz del Papa Muy buenos días, les damos la bienvenida a una nueva emisión del mensaje dominical del Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El Evangelio de este tercer domingo de cuaresma nos habla de la misericordia de Dios y de nuestra conversión. Jesús relata la parábola de la higuera estéril. Un hombre ha plantado una higuera en la propia niña y con mucha fe, cada verano va a buscar sus frutos, pero no los encuentra, porque ese árbol es estéril. Movido por esa desilusión, repetida durante tres años, piensa entonces cortar la higuera para plantar otra. Llama entonces al campesino que está en la viña y le manifiesta su insatisfacción, intimándolo a cortar el árbol, de manera tal que no use inútilmente el terreno. Pero el viñatero le pide al patrón que tenga paciencia y le solicita una prórroga de un año, durante el cual él mismo se preocupará de darle un cuidado más atento a la higuera para estimular su productividad. Esta es la parábola. ¿Y qué representa esta parábola? ¿Qué representan los personajes de esta parábola? El patrón representa a Dios Padre y el viñatero es la imagen de Jesús, mientras la higuera es símbolo de la humanidad indiferente y árida. Jesús intercede ante el Padre a favor de la humanidad y lo hace siempre y le ruega que espere y le conceda tiempo para que en ella puedan germinar los frutos del amor y de la justicia. La higuera, que el patrón de la parábola quiere extirpar, representa una existencia estéril, sin frutos, incapaz de donar, incapaz de hacer el bien. Es símbolo de quien solo vive para sí mismo, saciado y tranquilo, ubicado en sus propias comodidades, incapaz de dirigir la mirada y el corazón a cuantos están a su lado y se encuentran en condición de sufrimiento, en condición de pobreza, de necesidades. A esta actitud de egoísmo y de esterilidad espiritual, se contrapone el gran amor del viñatero en relación a la higuera, hace esperar al patrón, tiene paciencia, sabe esperar y le dedica su tiempo y su trabajo. Promete al patrón que tendrá especiales cuidados por ese árbol infeliz. Y esta similitud del viñatero manifiesta la misericordia de Dios que nos deja a nosotros un tiempo para la conversión. Todos nosotros tenemos necesidad de convertirnos, de dar un paso adelante, y la paciencia de Dios, la misericordia, nos acompaña en esto. No obstante la esterilidad que a veces signa nuestra existencia, Dios tiene paciencia y nos ofrece la posibilidad de cambiar, de hacer progresos en el camino del bien. Pero la dilación implorada y concebida, en espera que el árbol finalmente fructifique, indica también la urgencia de la conversión. El viñatero le dice al patrón, déjalo este año también. La posibilidad de conversión no es ilimitada, por lo tanto es necesario tomarla enseguida. De otra forma, se perdería para siempre. Nosotros podemos pensar en esta cuaresma, ¿qué tengo que hacer yo para acercarme más al Señor, para convertirme, para cortar esas cosas que no sirven? No, no, yo esperaré la próxima cuaresma. ¿Estarás vivo en la próxima cuaresma? Cada uno de nosotros tiene que pensar hoy, ¿qué debo hacer? Frente a esta misericordia de Dios que me espera y que siempre perdona, ¿qué debo hacer? Cada uno de nosotros debe tener una gran confianza en la misericordia de Dios, pero sin abusar. No debemos justificar la pereza espiritual, sino crecer en nuestro empeño para corresponder prontamente a esta misericordia con sinceridad de corazón. En el tiempo de cuaresma, el Señor nos invita a la conversión. Cada uno de nosotros debe sentirse interpelado por esta llamada, corrigiendo algo de su propia vida, en el propio modo de pensar, de actuar y de vivir las relaciones con el prójimo. Al mismo tiempo, debemos imitar la paciencia de Dios, que tiene confianza en la capacidad de todos de levantarse nuevamente y reemprender el camino. Dios es Padre, y no apaga la débil llama, sino que acompaña y cura a quien es débil para que se fortalezca y lleve su contribución de amor a la comunidad. Que la Virgen María nos ayude a vivir estos días de preparación a la Pascua, como un tiempo de renovación espiritual y de confiada apertura a la gracia de Dios y a su misericordia. Dios es Padre, y no apaga la gracia de Dios y a su misericordia. Dios es Padre, y no apaga la gracia de Dios y a su misericordia. Dios es Padre, y no apaga la gracia de Dios y a su misericordia. ¡Gloria Patria, Filho y Espíritu Santo! ¡Profíderis vos te puntis, reciem eterna donna el Domine! ¡Rechejant in paci! ¡Sid, en nombre del Domino y Benedicto! ¡Ajútorium Nostrum, en nombre del Domino! ¡Vivé, Chin, en nombre del Domino! ¡Benediga vos, Omnipoteus, Bater, et Filius, et Spiritus Sanctus! ¡Amén! Hasta aquí, una nueva emisión del Mensaje Dominical del Papa Francisco, desde la Plaza San Pedro. Les agradecemos por su compañía y los invitamos a un encuentro similar el próximo domingo. Será hasta entonces. La Comisión Episcopal de Comunicación Social y la Televisión Pública presentaron El Ángelus del Papa.